hola a todos bienvenidos al canal hoy presentamos una fragancia de las que me gusta también presentar para el canal si hay algo en este canal que se presente son fragancias también económica incluso inferiores a menos de 10 euros son de la ultra barata de la ultra económica inferiores a menos de 10 euros como es el caso en este caso de 8 euros de mercadona viendo también cómo está la actualidad y demás está subiendo todo el precio es increíble los supermercados y en todos lados y bueno intenta uno hacer el canal lo mejor posible trayendo también fragancia económica ya no económica que baje de 20 euros sino que incluso hasta de menos de 10 euros o sea que no creo que todos los canales lo haga en este canal desde luego si lo voy a hacer y lo seguir haciendo y con mucho gusto desde luego y para como digo un canal para todos los bolsillos el tema de bueno ahora no viene al caso pero bueno el tema de fragancia nicho y demás no creo que vaya a hacer tampoco ninguna reseña de una fragancia nicho el día de mañana y si la hago bueno pues a lo mejor por tener los gustos creo que la de orgaz la de orgaz ya está reseñada sería como equivalente a una fragancia nicho es equivalente a una fragancia nicho una fragancia de autor y ya fue el tope 80 euros por ahí anda a mi tope la de tom for tengo una también la tengo que reseñar también lo tengo por aquí la tom for ya la reseñar es que es bastante buena pero claro son 50 mililitros son casi 70 pavos o sea que tampoco no está la economía yo no recibo tampoco ni ayuda ni nada no está la economía tampoco yo todo es por mí por mi propia colección o sea que aquí de ayuda nada y habrá otros canales que le ayuden pero desde luego yo lo estoy haciendo desde mi punto de vista por por mi cuenta y bueno y mientras el canal siga para adelante y tenga yo ganas de reseñar fragancias pues vamos al lío así que nada muy gustosamente os voy a reseñar la de ikiru de mercadona supermercado mercadona una concentración o de toilette en 100 mililitros estamos hablando de 8 euros como ya he dicho antes ultra barata ultra económica la fragancia viene dentro por eso pesa más de la cuenta también la caja de hecho bueno si lo pongo bien es mejor está realizado por la fabricación de rnb que es la bueno la de la fábrica de mercadona en la pobla de balbona tú que hay en valencia el tema de reciclar importante el cartón el vidrio y el plástico lo señala y el lote de bad code luego los ingredientes y un código de barra normal y corriente con respecto a la caja sacó la fragancia que la tengo aquí y la caja sin más una una caja lo más sencilla posible tiene un pequeño troquelado por el tema de moverse antes no por lo menos el detalle de poner ese pequeño troquelado para que no se desplace la caja vamos con la fragancia la fragancia ha cambiado la fragancia antes era redondeada ya no es redondeada ya es completamente cuadrada tiene un grosor muy consistente en su base vidrio en su base y luego el tapón también cambió porque ya la he testado anteriormente la fragancia laikiru cuando salió al principio creo que ya laikiru lleva ya dos años por lo menos o tres años en el mercado y yo la he comprado ahora pero es que la tenía que comprar para reseñar por vosotros el tapón es un tapón plástico sin más el tapón también cambió era redondeado como digo con la fragancia ahora es completamente cuadrado esto es una bueno es una pegatina y viene un grabado un pequeño grabado aquí que pone bueno la fabricación la poblada de balbona allí en valencia rnb y demás concentración de toalets y vamos con lo que es la pulverización en la atomización una atomización corta muy corta guau qué fragancia más buena 8 euros si supermercado mercadona hace hace fragancia increíble por por menos de 20 euros por incluso por menos de 10 euros bueno por cierto me dieron también una una bolsita bueno una una bolsa muy muy bueno está bastante chula que me dijeron que en el tema de que bueno con las perfumería cada vez que fuera y demás pues me regalaba una me dijo la la cajera me dijo bueno pues llévate una una bolsita así chula para regalo y eso aunque no era para regalar para mí pero mirad que bolsa más chula con su lazo y todo eso y todo lo que cabe aquí compré varias fragancias y bueno me regalaron la bolsa para que veáis también que tienen buenos detalles el tema de con respecto a las notas o leo en las notas no viene tampoco una nota especificada en la composición la pirámide olfativa pone notas de salida acuáticas un pomelo sandía y limón en las notas de corazón acordes aromáticos y en el fondo nunca un acorde de almizcle os comento esta fragancia ya la compré hará unos 10 días una cosa así ya la había probado ya había testado la antigua ya sabía perfectamente como como olía a ikiru ikiru es como se lee vida en japonés lo que hace vida en japonés en lo equivalente a la traducción japonesa vida ya os podéis se inspira un poco en lo que es el agua de isemiyaki se inspira bastante no se inspira en esta que decían también el viaje a ceilán yo la tengo aquí viaje a ceilán de adolfo domínguez no se inspira en esta no para nada no tiene nada que ver una una fragancia estas cítricas y también amaderada y demás en cuanto a la salida os comento el paseo olfativo tiene un secado muy tengo aquí la botella un secado muy rápido se nota sobre todo lo que es la presencia del limón en el tema de la sandía le da un toque un poco dulce sí que es verdad un toque un poquito un poquito dulce la la nota acuática no la veo yo es que la nota acuática puede ser derivada a lo mejor de del calone que es una bueno es una sustancia es química que simula lo que es la brisa para que me entendáis lo que es la playa y demás ahora que va a entrar la primavera bueno en argentina en otros países según el hemisferio están a incluso a 40 grados que han llegado hasta a 40 grados estamos hablando de españa estamos en españa y aquí ya bueno pues se empieza a notar ya un poco mejor tiempo quizás ya la primavera está más cerca es una fragancia que tira más a la primavera para el verano y es muy versátil en cuanto como digo al paseo olfativo el paseo olfativo es una fragancia cítrica como digo la nota de la nota acuática no la veo tampoco por ningún lado tiene una presencia sobre todo en el sentido de en el corazón como nota aromática como nota aromática tengo aquí un geranio es algo floral quizás pueda pueda oler un poco lo que es la flor de del geranio es algo fresco algo floral y verdoso en la nota de corazón que que quizá inmediatamente en los cinco minutos pasados se pasa un poco a la nota un poco de geranio y luego en la nota de almizcle que la nota de fondo la el almizcle puse puso almizcle blanco en la pestaña comunidad ya lo utiliza lo utilicé en su momento es como algo el almizcle es algo una composición jabonosa de vegetal que procede de la india de países orientales ya me lo regalaron y lo usé y es una auténtica pasada es esa nota que tiene bueno pues esa nota es algo como inciensada pero no exactamente es un incienso como un sándalo sino más bien yo creo que la nota de fondo la nota de fondo cuando uséis mi ya que se nota sobre todo que lo tengo aquí el cedro el cedro es una nota bastante amaderada que le da un toque algo algo leñoso pero no 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 muy no muy contundente como el sándalo que es diferente el sándalo también lo tengo y es algo como más el sándalo es más fuerte no no es sándalo es ir a más a lo al cedro a lo amaderado pero algo suave es una nota un poco como decir sacar punta un lápiz y ese cedro que se deja ese remanente en la nota final pasado digo pasados cinco minutos se conjuga perfectamente con la nota digamos aromática que me viene como he dicho al gerania una flor de geranio y la nota de cedro en su fondo en la nota de cedro creo que tendrá cedro casi seguro tenga cedro en la nota de fondo junto con el almizcle que es algo japonoso una fragancia súper versátil muy en la línea ya digo de isei mi ya que que es son fragancias cítricas y son fragancias bastante bueno no es tampoco orientar bueno dependiendo también estamos hablando digamos inspirada en lo de isei mi ya que la clásica la de toda la vida es lo más cercano quizás a eso ya digo y bueno en cuanto a precios e insuperables mercadona está haciendo bueno por la parte de fabricación de la empresa rené está haciendo fragancia supuestamente muy muy buenas con my soul más más soul que lo compraré también más adelante tiraré por por fragancias también de mercadona me me satisface que bueno por enseñaros fragancias que sean económicas que estén disponibles para todos los bolsillos para toda para toda la gente del canal también por cierto agradezco también bueno pues esos mensajes de apoyo al canal se están viendo muchas visualizaciones pero pocos likes pocos suscriptores también os lo digo quizás la gente pase por mi canal y coja estará el vídeo muy largo ya son 11 minutos coja información sobre sobre mí y demás algunos no le gustará mi careto pero yo noto que se están viendo bastante los vídeos están teniendo bastante buen resultado y con respecto a la gente que pasa y ve la reseña y después no comenta nada o no le da un simple like o no se suscriben mira suscribir es gratis no cuesta nada ya os lo digo no cuesta absolutamente nada no voy a cobrar tampoco nunca por por ser un miembro del canal eso no irá tampoco a mi condición no habrá miembros del canal en este canal no habrá miembros del canal de cobrarte esos dos euros y pico tres euros no eso el día mañana aunque tenga muchos suscriptores no va conmigo eso y ya está ya digo que todo a base de de bolsillo todo a base de gustos míos preferentes ya descarte ciertas fragancias que compré que no la voy a reseñar no no voy a poner tampoco digamos por tierra voy a estar en tierra fragancias que bueno que tienen su trabajo y demás pero pero no me he equivocado una vez comprando fragancias también que no que no vienen al al cuento e incluso bueno porque eran sí económicas tampoco es que haya perdido mucho dinero pero no quiero ofrecer a vosotros quiero intentar ofrecer lo mejor posible y nada más con respecto que más la fragancia pues no sé qué más decir bueno sí proyección proyección proyecta media hora aproximadamente 20 20 20 30 minutos una proyección media como digo superior a un metro un metro y pico y la duración si se me olvidaba la duración son unas cuatro horas esto es una fragancia para estar replicando perfectamente durante eso para ir muy al uso para aplicar para el día a día para las mañanas para las tardes y la duración son cuatro horas no dura más es una fragancia que no duele al bolsillo es una fragancia que es gustosa es una fragancia versátil es una fragancia no sé qué más decir de las fragancias pero desde luego que ocho euros y está increíble no sé cómo decirlo pero está bastante bien yo voy a seguir comprando fragancias de mercadona porque me parecen bastante bastante buena en la fabricación de los supermercados en la en la fábrica rnb porque he visto otros he comprado otra fragancia que no es la fabricación en la fábrica rnb de la pobla del balbona en valencia es otra fabricación distinta y no tiene nada que ver no la voy a reseñar no voy a mencionar tampoco las fragancias del mercadona pero la compré y no es versátil pero no me gustó es que dura una hora tampoco interesa reseñar fragancias que duren tampoco un tan poco tiempo y también valía creo que valía seis euros y pico siete no siete euros y pico creo seguro y pico no venía 100 mililitros venía menos es novedosa es nueva no lo voy a decir pero porque no realmente no quiero tampoco echar por tierra en respecto a la duración la fragancia así está bien pero no ya os lo digo que bueno ikiru es una buena opción y es muy 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 versátil muy versátil muy versátil no tiene rango de edad y nada más creo que la siguiente será la de dj mario así que sin más espero que os haya gustado el vídeo le deis a la suscribir al canal es gratis es gratis no se cobra nada y bueno pues los comentarios eso pone a qué os parece ya digo que viajes a ceilán no se parece he visto algún comentario viajes a ceilán la tengo ya lo voy a reseñar no se parece y ya está ahí punto pelota así que sin más ha hecho larguísimo el vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima no se vea ¡Suscríbete al canal!